Todos de una u otra forma como seres humanos buscamos constantemente experiencias de bienestar, es decir, de estar bien, bienestar. Todos de una u otra forma, independientemente del sistema operativo que tengamos instalado, por decirlo de alguna manera, de toda esa serie de premisas, historias, verdades que hemos aprendido a ver como ciertas y demás. Todos de una u otra manera queremos experimentar gozo, queremos experimentar paz mental, queremos experimentar el sentirnos parte de algo, el sentirnos conectados, el sentirnos a salvo, el sentirnos poderosos, ¿no? Todo esto hace parte de ese instinto del ser humano. Entonces, ¿por qué desde tiempos, desde las cavernas y demás veíamos cómo se comportaba el ser humano? Porque siempre estaba buscando estar bien. Entonces, si ya fuese satisfaciendo necesidades básicas, alimento, refugio, reproducción, y luego que las tiene satisfechas empieza a buscar, ¿qué? Ya ese tema de sentirse estable internamente, sentirse compenetrado con algo, vivir en expansión, y a través de eso empieza a desarrollar una serie de mecanismos para ello. Entonces, la filosofía, la religión, las dinámicas sociales. Entonces, todo esto viene con el propósito de generar experiencias que nos llenen, que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir que la vida tiene propósito, significado. Entonces, estamos de acuerdo que de una u otra forma tú estás buscando lo mismo en tu vida. Ahora, cuando hablamos de coaching y de transformación, hablamos de cómo es que puedas contar con herramientas específicas para ello, para que puedas dejar atrás todos esos lastres de historias que te dicen que eres, que no eres, que se puede, que no se puede, y para que vuelvas así a reconectar con un mundo lleno de poder, bienestar, plenitud. ¿Qué es cuál? Ese espacio intangible que muchas veces no notamos, no porque no esté ahí, sino porque estamos distraídos viendo muchas otras cosas como supuestas verdades. Entonces, este mensaje, que es tan sencillo, es muy, muy poderoso. ¿Qué tanto lo tienes en cuenta momento a momento? ¿Y qué puedes hacer tú para ayudarte a estar constantemente despertando y redespertando a esto? El volver a casa, volver a ese hogar de mundo interno, donde sientes esa serenidad, esa sabiduría, donde sientes que tu vida cuenta, sientes esperanza, sientes optimismo y sientes ese espacio creador que se expresa en las acciones que tomas y en los resultados que obtienes. ¿Cómo volver a ese hogar interno? Porque algunas veces parecemos que estamos por fuera, viviendo, entrando otra vez a la película, la repetición de la película, la repetición de la novela, la repetición del drama, que es constantemente ese sirilí, ese ruido, que repite y repite la misma retórica que aprendimos como verdad en algún momento. Y de esa retórica, de ese tema condicionado y demás, empieza a surgir ¿qué? Un funcionamiento disfuncional, y lo digo con todo conocimiento de causa, funcionamiento disfuncional, un funcionamiento ineficiente, un funcionamiento destructivo, porque lo contrario a construir, pues será destruir, ¿no? Un funcionamiento que nos resta en lugar de sumarnos. ¿Y cómo es ese funcionamiento? Que en lugar de compenetrarnos con la vida misma, en lugar de vivir desde ese espacio que llamamos metapotencial, porque es ese potencial que lo cubre todo. En lugar de estar en ese espacio, empezamos a creer que la vida es lo que todas esas otras cosas nos dicen que son. Entonces, cuando esto ocurre, empieza a haber una disonancia, empieza nuestra vida a desafinarse con respecto a la vida misma. Entonces, ocurre una pandemia, ocurre un tema como lo que ha ocurrido con todo alrededor, lo que está ocurriendo y lo que va a seguir ocurriendo alrededor de esto. Y en lugar de estar compenetrados con la vida para partir desde un punto de serenidad, de paz mental, de creatividad, de recursividad, ¿qué empieza a surgir? Un tema que ya hemos hablado porque es tanto, tanto impacto el que genera nuestra vida, que es empezamos a vivir en resistencia. ¿Qué es vivir en resistencia? Es el modo de operación más común culturalmente que tenemos. Vivir en resistencia es empezar a quejarnos de la situación, empezar a sentirnos como víctimas de las circunstancias, empezar a intoxicarnos por las perspectivas fatalistas de las circunstancias, es desear que las cosas fueran diferentes a como son, es reprocharnos, arrepentirnos, autocastigarnos por lo que no hemos hecho, por lo que hemos hecho con respecto a las circunstancias. Entonces, si nos damos cuenta, dejamos de vivir la vida de una manera sencilla pero poderosa en cuanto, ok, esta es la situación, ¿qué es lo que nos trae, qué fue lo que nos trajo la marea, qué nos trajo la corriente aquí? Esto, esto y esto y esto. Ok, listo, si nos trajo esto y esto y esto y yo parto desde un mundo de principios de abundancia, desde un mundo de principios de prosperidad y yo parto desde un mundo de principios de bienestar y yo parto desde las premisas que el universo incondicionalmente me apoya, que no me juzga, que no me castiga, si yo parto de este metapotencial, de este espacio que innatamente experimentábamos cuando éramos pequeños hasta que aprendimos algo diferente, si yo parto de eso, tengo el escenario clarísimo, ok, estas son las circunstancias, ok, el gobierno está haciendo esto, ok, esto es lo que, esta es la situación en cuanto al tema de salud, ok, estos son los cambios en las dinámicas económicas, uno puede decir, ok, con estos cambios, por ejemplo, en las dinámicas económicas, ok, va a haber oportunidades diferentes, va a haber reajustes, va a haber cosas que van a cerrar, pero va a haber otras necesidades que se van a abrir, ok, listo, cómo me rediseño, cómo hago esto por acá, qué de esto me sirve, cómo necesito redactarme aquí, ok, perfecto, listo, esto es lo que es. Eso es lo que está disponible para ti, para mí, para vivir, no solamente esas circunstancias, sino cualquier otra. Pero, eso es lo más común, estamos entrenados en la vida para hacer eso, ¿no? No estamos entrenados en la vida para fluir, compenetrados con la vida, sintiéndonos parte de todo, sin juzgar, sin temer, sin esas reacciones. Eso es lo que está disponible. Pero nosotros, por el condicionamiento cultural que hemos recibido por tantos años, hace que la tendencia sea como, uy, circunstancia, cambio, crisis, porque además está el tema de llamarlo crisis. Nosotros hablamos de crisis porque es la forma en que nos relacionamos, es la forma en la que la gente resuena con el tema, pero incluso el llamarlo crisis, ya de por sí es un juicio. Entonces, ocurre lo que ocurre, ocurre el cambio, ocurren esas nuevas circunstancias y parece una pared como, pum, no, no puede ser que eso esté pasando. Y sale, en lugar de un modo de compenetración, de sabiduría, de recursividad, entramos en modo resistencia. Y ese modo resistencia, ¿cuáles son todos los sabores que tiene? Temor. El hecho de que la incertidumbre se vuelva protagónica de una manera, de una manera absolutamente drenante. Luego, ¿qué vamos a hacer? Nadie sabe lo que va a pasar, esto es terrible, ven y voy a ver 15 horas más de noticias para que me sigan inculcando la opinión de otros, el análisis de otros, ven, y es que, no, eso sí está, cada vez está más, más terrible, mira, Pepito perdió el trabajo, no, a mí me, yo, yo perdí el trabajo, no, ya el gobierno no tiene más esto, la gente se está muriendo por todas partes, esto, y todo viene acompañado de qué, de que en ese sistema de operación, de toda la forma en la que se interpreta, de toda la forma en la que se traduce todas las circunstancias, ya no es como, ok, esto es lo que está sucediendo, es no y esto y lo otro y aquello y es terrible y lo otro, y eso incongruencia, como funciona todo, incongruencia, genera un sentir de qué, de empoderamiento, de neutralidad, de optimismo, todas las mejores condiciones para poder manejar eso, no, es más, se genera, es, absolutamente lo contrario, perdón, en un segundo, va a poder, déjenme saber si esto está teniendo sentido, ¿no? ¿no? ahora, ¿qué notas en ti con respecto a la costumbre, con respecto a ese impulso inicial, porque muchos de nosotros vamos a atender a que ese impulso sea el condicionado, aquello en lo que nos entrenaron, ¿no? Como cuando uno entrena a un perro que le dice, siéntate, y le enseña cómo es que se sienta, y dices, ¿quieres esto? ¿quieres recompensa? siéntate, ¿quieres recompensa? siéntate, ¿quieres cariño? siéntate, ¿quieres ser buen perro? siéntate, entonces ya ni siquiera a uno casi le tiene que dar la orden, sino ya como que uno lo mira y ya el perro dice, ah, yo me siento, ah, para recibir mi recompensa yo me siento, ah, para estar bien, estar bien, yo me siento, ah, para que me quieran, yo me siento, ah, para que me acepten, yo me siento, ah, para valer, yo me siento, ah, en la vida toca sentarse, nosotros fuimos entrenados de la misma manera, wow, cambios, asustarse, ah, cambios, somos víctimas, cambios, vamos a entrar en, ah, ahora, nosotros hemos tenido conversaciones similares a estas, pero ¿por qué lo traigo a relucir? porque estamos en un punto en el que ya la situación dejó de ser novedad, en que las predicciones de las, de los temas han empezado a romperse, los deseos de la mayoría diciendo, esto habrá un par de meses y ya, voy a volver a lo mismo de antes, ya estamos como cayendo nuevamente a ese ajuste de realidad, decir, ah, entonces la pandemia nos muestra esto como muy, muy claro, pero ahora traslademos esto, el tema pandemia a el resto de los temas de la vida, en la clase que les contaba que nosotros tuvimos al aire esta, esta semana les compartía que yo le decía a la gente, wow, es impresionante el notar cómo estamos tan condicionados a que a que, a que esa forma en la que vemos la vida nos rija que las circunstancias bajo ese sistema operativo, las circunstancias es como si fuesen las protagonistas, las circunstancias es lo más importante, se convierte en lo más importante, entonces, eso deja por fuera las circunstancias dejan por fuera que nuestro potencial, nuestra recursividad, posibilidades, no, no, las circunstancias, el cómo las interpretamos, el cómo las hemos definido, todo eso, se vuelve el protagonista de la situación y el resto de la conversación sale por la ventana, el vernos como poderosos, como recursivos, como creativos, el sentir que el universo está ahí para servirnos, está ahí para apoyarnos en lugar de ser un verdugo, porque además cuántos de nosotros no crecimos con la imagen de que esa energía universal como quiera que la llamamos funcionaba la otra cara de la moneda además de una supuesta bondad entre comillas, era que había que temerle porque funcionaba como verdugo, como juez y ejecutador, si dice ejecutador, bueno, entonces, estos son los momentos en que tenemos que decir, wow, en mi modo de operación no solamente reaccionas y a la pandemia, a los cambios, pero cómo estás reaccionando en tu día a día ante el resto de tu vida, ante tus relaciones y tus relaciones íntimas, de familia, de amigos, con el dinero, con tu salud, estás reaccionando en resistencia, estás reaccionando en manera de rivalidad, estás reaccionando de una manera drenante o estás reaccionando de una manera de fluir, de serenidad, de sabiduría, de entendimiento y de redespertar a tu esencia y a la bondad con la que está construida, con la que está hecha la materia, la materia prima de todo. Entonces, para mí es tan importante notar eso porque yo veo constantemente ese impulso a sentarme porque así me lo enseñaron, a sentarme porque así tocaba. Entonces, a tomar las situaciones y las vivencias y volver a reaccionar y volver a reaccionar o de mal genio o con frustración o con temor y es como ¡guau! volviste a entrar en el terreno, espera, primero fascinante, o sea, ya no hay que batallarse y criticarse ni darse palos, sino ¡guau! mira, fascinante, que realmente me estoy sentando, llevo tantos años sentándome que pareciera que eso es así toca vivir, que esa es la verdad. ¡guau! qué bueno verlo como ¡mira! mira en acción y funcionamiento, ¡ah! y hay diferentes posibilidades para vivir esto. ¿de acuerdo? déjenos saber si esto está resonando y si esto está teniendo sentido y así seas que en este momento no puedas tipear o lo que sea que ojalá digas en voz alta, si sabes que Karen tiene sentido, ¿por qué? porque le estás dando indicaciones a tu cerebro de ¡ey, ey, ey! dirígete aquí, ¡ey! aquí hay algo de valor, ¿m? si puedes textear, si puedes dejar tu comentario, si puedes, así sea adicional, si no puedes hacer eso que lo digas en voz alta, encánchate con esta conversación porque tener estos parámetros de aquí o acá, aquí o acá, aquí o acá, se va a convertir en esa brújula de tu día a día para recordarte que hay un espacio empoderante que está ahí esperándote que no tendemos a verlo porque tendemos a seguir ese entrenamiento constante o mejor, si tendemos a volver a ese entrenamiento actual de acuerdo a ese entrenamiento constantemente porque lo recibimos y lo hemos reforzado por tantos años que pareciera que es lo único que existe pero realmente lo que está ocurriendo es simplemente que ahí va la costumbre y va el impulso y es, ah, espérate, ¿cómo me ayudo a acordarme que hay otras posibilidades? ¿Cómo me ayudo a explorar tanto este mundo empoderante que lo otro deja de tener sentido? que lo limitante ya lo dudo porque es que algo que nos convierte en costumbre es que dudamos de lo positivo dudamos de lo optimista dudamos de lo recursivo de lo empoderante de eso dudamos pero lo otro si lo damos por cierto le tenemos más respeto a todas esas premisas que generan esa resistencia ante la vida le tenemos más respeto le tenemos más miedo las tomamos más en serio que lo otro ¿por qué? no porque hay algo mal en ti o en mí porque así fuimos entrenados así fuimos condicionados entonces simplemente es la pregunta con la que quiero dejarte la reflexión con la que quiero dejarte es ¿cómo me ayudo a notar que tiendo a salir a hacer esto? ¿cómo me ayudo a volver a ese otro espacio de empoderamiento a explorar ese mundo fascinante? ¿cómo me ayudo a explorarlo más y más y más? ¿cómo lo ayudo para que eso sea el protagonista de mi vida? ¿cómo me ayudo a eso? uno de los temas claro que sí es haciendo parte de esta comunidad es profundizando en estas conversaciones es estando presente en estas conversaciones otra de las formas es dejar de defender las ideas que te surgen dejar de defenderlas y justificarlas y tomártelas tan en serio claro que sí ¿cómo más te puedes ayudar? porque esto que estamos hablando va a definir tu forma de vivir y por ende va a definir las experiencias que tienes los resultados que tienes y va a definir la calidad de vida que vas a tener y si tú no eres la persona que conscientemente hace algo al respecto nadie lo va a hacer y vas a ser una persona más del gran montón que es la mayoría que siguen como robotsitos sin proponérselo sin ni siquiera notarlo repitiendo es que la vida es dura esto es terrible es que la situación está terrible tienes al frente una gran invitación pero tú eres la única persona que puede abrir la puerta y entrar ahora te agradezco que nos estés usando como guías para ello claro que sí y acá vamos a seguir y para eso tenemos los cursos formales para eso tenemos el material que te probemos claro que sí pero tú eres la persona que tiene que abrir la puerta y decir ¿cómo me ayudo? ¿cómo rompo el esquema? ¿cómo hago que mi vida sea todo dar independientemente de las circunstancias? sí viví la pandemia y viví en recursividad sí yo también viví X y aquello y lo viví en recursividad y lo viví en bienestar y lo viví en optimismo déjenme saber qué resuena a ver que nos puedan dejar los comentarios con respecto a eso y te quiero dejar con esa reflexión que es muy empoderante y va a tener un gran impacto en tu vida y te va a servir de guía en ese momento a momento ¿de acuerdo? ¿qué es lo que es lo que es lo que es?